Hola, ustedes ya me conocen. Soy Locatel 658-1111. Con el fin de ofrecerles un mejor servicio, hemos ampliado nuestro equipo tanto humano como técnico. Ahora, cuando ustedes nos llamen, les vamos a atender más rápido y mejor, dándole mejores soluciones. Recuerde, cualquiera de los servicios de Locatel es gratuito las 24 horas del día. No duden en llamar. Locatel 658-1111.